Bienvenidos a Envejecer con Cristo, una misión de vida. El tema de hoy que quiero con ustedes compartir es cómo liberarnos de la culpa. Así es, muchas veces en nuestra vida, y especialmente cuando llegamos ya a la vejez, vamos cargando culpa de tantos años. Aquellas ofensas que hemos cometido a un familiar, a un amigo, y que tienen un peso en nuestras vidas, que muchas veces no entendemos por qué no alcanzamos esa plenitud de paz, o no tenemos un gozo lleno y como que nos falta algo. Muchas veces nos confesamos, sin embargo nos queda esa culpa. Hoy vamos a hablar precisamente cómo a la culpa le podemos dar un giro, y que sea más bien una puerta para ese encuentro con Dios, y también para recuperar la armonía con la persona a la que hemos ofendido. Vamos a lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 51, capítulo 6, nos dice Este salmo nos muestra una gran realidad. Todos somos pecadores, todos hemos ofendido a Dios, ofendemos a Dios, y también ofendemos al prójimo. Todos somos pecadores, todos somos culpables, por lo tanto. Entonces, si la palabra de Dios nos muestra esta realidad, de que todos somos culpables, por lo tanto tenemos que verla de una manera diferente. Vámonos a lo que dice Pablo en su carta a Romanos, en el capítulo 3, versículo 10, dice Porque acabamos de probar que todos están sometidos al pecado, tanto los judíos como los que no lo son. Así lo afirma la Escritura, no hay ningún justo, ni siquiera uno. Bueno, esta última línea, no hay ningún justo, ni siquiera uno, es para que reafirmemos esa conciencia de que Dios claramente conoce nuestra fragilidad, nuestras debilidades, y cómo nos cuesta llegar a ser santo. Por eso lo dice, no hay ningún justo, no hay ningún santo, ni siquiera uno. Pero estamos llamados a buscar, a trabajar, a batallar por la santidad. Pero quisiera con ustedes meditar también esta carta a Filipenses, capítulo 2, versículo 14, que dice Procedan en todo sin murmuraciones ni discusiones, así serán irreprochables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación extraviada y pervertida, dentro de la cual ustedes brillan como hacen de luz en el mundo. Los cristianos en este mundo tan caótico, este mundo actual que tiene poco amor, poca solidaridad, vive realmente en conflicto, penosamente, ¿no? Y es una señal de los últimos tiempos que también está en la Biblia, que nos habla que habrá guerras, habrán pestes, pero también habla de que se enfriará el amor en el mundo. Y esto es lo que vivimos. Pero fíjate tú, cómo la palabra nos muestra que nosotros podemos, en esta generación extraviada dice, ser luz que brille con la luz de Cristo. Así que el gran regalo de los cristianos es que podemos vivir en esperanza, en consuelo, con optimismo, con alegría. Pero para esto tenemos que trabajar en nuestra fe. Primero vamos a revisar la culpa y lo que tiene que ver en nuestra relación con Dios. Estamos siempre ofendiéndole. Nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nos lleva siempre a estar ofendiéndole y por eso nos sentimos culpables. Yo me imagino que tú lo has experimentado, hermana, hermano querido, cuando vamos y nos confesamos que paz es como un alivio, es como quitarnos un peso de encima. Sí, nuestras ofensas a Dios nos duelen en el alma y a veces conscientes o inconscientes cargamos ese vacío que viene de haber ofendido al Señor. Pero aquí tenemos ese gran regalo de la confesión y para esto hay que ir en una actitud de arrepentimiento real, confesarse, creerle a nuestro Todopoderoso que es misericordioso 100% totalmente y que nos perdona los pecados y sentir esa paz que viene cuando ya comulgamos después de haber confesado y recuperar nuestro estado de gracia, estar en gracia. Personalmente les digo, lo he comentado en otro de los capítulos de esta serie Envejecer con Cristo, mi vida cambió a partir de la misa diaria. Esa misa diaria, ahora que miro atrás, tengo ya más de 20 años, que estoy cada día comulgando y yo reconozco que a partir de esa fuerza, de esa fortaleza que viene de recibir el cuerpo de Cristo, lo que me ha mantenido, ya voy a cumplir los 65 años, pero me mantiene enamorado, sediento y hambriento de Dios, preocupado de las cosas espirituales. Esto viene por la Eucaristía. Por lo tanto, aquí quiero meditar que cuando tenemos ese encuentro con Cristo vivo, queremos estar siempre con Él en comunión, en una buena relación y esto nos va a llevar siempre a pesar de nuestras fragilidades y pecados, ir a la confesión y recuperar esa paz y ese gozo. Las personas que no sienten culpa, que no se arrepienten, son personas orgullosas, son personas muy cerradas y muy probable, personas que viven amargura, vacío, soledad, tristeza. Muchos dicen, y yo he escuchado, no me arrepiento porque todo me ha servido en mi vida. Es verdad que nuestras experiencias de fracaso y nuestros errores nos enseñan, pero hay que arrepentirse, hay que sentir la culpa de lo que hemos hecho porque sólo así podemos tener un corazón que quiere buscar de verdad al Señor o que quiere de verdad pedir perdón al que hemos ofendido. Entonces, veamos la culpa como esa puerta que nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento a recuperar la armonía con Dios y con el prójimo. ¿Por qué a las personas no les gusta reconocer la culpa? Porque eso implica, primero, reconocer que cometieron un error. Y por eso muchos caen en las excusas y en el autoengaño también. Muchos tratan de justificar con argumentos para no sentirse culpables. Cuidado, a veces estas son las mentiras del demonio, que es el padre de la mentira, para justamente autoengañarnos y mantenernos en ese vacío, en ese que uno sabe que algo le falta. Entonces, tengamos mucho cuidado con el autoengaño. Hay algunos autores que hablan de que la culpa lo relacionan negativamente, no ven nada positivo porque lo relacionan con el fracaso, lo relacionan con un sentimiento negativo, de vergüenza inclusive, dicen, de autodestrucción. Pero hoy estamos viendo que la culpa, podemos nosotros darle un giro y hemos dicho que nos puede llevar a recuperar, a través del arrepentimiento, de pedir perdón, de la reparación, a recuperar la armonía, la paz. Yo les digo, hermanos queridos, trabajar para recuperar la paz en un hogar, en una relación entre esposos, entre hermanos, no tiene precio. Hay que hacer cualquier esfuerzo. Pero cuando recuperamos esa paz, uno se siente lleno, se siente pleno, se siente alegre, se siente esa felicidad que viene de saber que estoy en armonía con los míos, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Vale la pena trabajar, por lo tanto, dándole este giro al sentimiento de culpa. Una de las razones por la cual muchas personas no reconocen el daño cometido y no se sienten culpables, es porque muy adentro en su corazón hay un sentimiento de orgullo. El orgullo es muy peligroso. El orgullo nos engaña al interpretar las cosas. El orgullo es una puerta que se cierra a encontrar esa reconciliación. Y lo contrario, es más fácil aceptar nuestra culpa y pedir perdón cuando tenemos un corazón humilde. Por eso una palabra dice a un corazón contrito y humillado, no lo desatiendo, no lo deshoyo. Siempre está nuestro Señor atento a atender las súplicas de ese corazón humilde, contrito y humillado. Entonces, quizás esto rompe el esquema de lo que el mundo vende, de no puedes humillarte, no puedes pedir perdón, pero cuidado, que esos son los mensajes que no nos llevan a la paz. Esos son los mensajes que destruyen hogares. Esos mensajes de no te dejes, tienes que vengarte, no le pidas perdón, no eres menor que nadie, no eres menos que nadie. Todos estos son mensajes que destruyen hogares, destruyen relaciones, destruyen compañerismo. Así que hay que tener mucho cuidado. Bien, hermanos, y como siempre les recuerdo, que la vida es corta, vale la pena prepararnos para la eternidad. Ora por todos los que evangelizamos. Y como siempre, recuerda que esta serie de Envejecer con Cristo se retransmite cada semana a través de Radio Fe, Bajo la Unción, y TV Fe a través de la comunidad Amigos de Jesús, aquí en Ecuador y en Chile, en Radio San Pablo 107.7, Antofagasta. Nos vemos y escuchamos la próxima semana.